Vámonos inmediatamente con Toróscopo Personal, Martes, Aries en el día de hoy. Tú estarás en la de luchar, de alcanzar tus objetivos en la vida y lo vas a lograr todo. La experiencia adquirida en los últimos años será tu mejor carta de triunfo. Por eso habrá mucha comunicación con tu pareja y con aquello que elaboran junto a ti. Se presentan hoy oportunidades para lograr un trabajo bueno, próspero y estable. Tus números de suerte son el 5, el 20 y el 7. Tauro, tu vida sentimental, familiar en tu estudio se estabiliza y reina nuevamente la armonía. El equilibrio, el orden, surgen cambios inesperados en tu suerte que te van a permitir mejorar tus condiciones de vida. Las estrellas hoy te inyectan nueva creatividad para alcanzar tus metas. Tu fe será como la varita mágica que te va a ayudar a lograr tus deseos. Y tus números de suerte son el 13, el 19 y el 11. Géminis, todo estará sujeto hoy a cambios. Tus enemigos ocultos salen a la luz, lo que te va a brindar la gran oportunidad de saber exactamente quién es quién en tu vida. No tomes decisiones importantes por el momento. Y si tienes que hacerlo, busca la orientación de alguien experto en la materia. Hay sorpresa para ti en el amor. Y tus números de suerte son el 17, el 6 y el 39. Cáncer, la vida te está mimando. Todo lo que realice hoy será exitoso. Aprovecha hoy para economizar. Los amigos te van a servir de mucho en estos momentos. Los cambios son beneficiosos para tu carrera o tu trabajo o estudio. Tus ilusiones se hacen realidad porque cuentan con mucha energía favorable para ti. Y tus números de suerte son el 10, el 32 y el 12. Leo, ten fe que todo mejora y todo se produce de la forma más beneficiosa posible en tu vida. Ahora eres capaz de razonar y comprender como nunca antes, ya que tu mente se encuentra en su mejor momento. Y tus números de suerte son el 23, el 4 y el 37. Virgo, mejoras el nivel de trabajo. De amor, de economía. En tu tiempo libre, envuélvete en proyectos relacionados con la comunidad. Ya que estarás hoy muy activa, tanto física como mentalmente. Todo lo que invente hoy, martes, será exitoso. Tus números de suerte son el 39, el 6 y el 25. Libra, en tu casa, en tu escuela, en tu hogar, surgen cambios importantes. No permitas que te asusten. Dirige tu atención a tu estudio, a tu trabajo. No te envuelvas en discusiones con tus jefes, con tus superiores y deja que las cosas sigan su rumbo. Tus números de suerte son el 8, el 1 y el 10. Escorpión, piensa y haz lo que tú quieras hacer. Pues ahora, tú puedes, ya que todas las partes te van a llegar la ayuda que tú puedas necesitar. Es momento de llevar a cabo trabajos mentales profundos. Si puedes, dedícale tiempo hoy, martes, a la meditación y a la lectura profunda. Ponte en contacto con la parte divina que hay en ti. Y tus números de suerte son el 17, el 44 y el 2. Sagitario, hay mucho movimiento hoy, martes, a tu alrededor. También, nuevas amistades llegan y viejas amistades se van de tu vida. Las asociaciones están bendecidas hoy. Tienes la fuerza concentrada en ti misma, lo que te va a llevar a hacer tus sueños realidad. Tus números de suerte son el 6, el 7 y el 30. Capricornio, hay secretos flotando a tu alrededor que tú debes de saber. No te sientas mal. Si tienes que confrontar a alguien muy querido para que te diga la verdad, Escribe hoy, martes, lo que tú sueñes, ya que tus sueños podrían encontrar respuestas o revelaciones importantes, sobre todo en el amor y en los estudios. Tus números de suerte son el 50, el 3 y el 2. Acuario, hoy, martes, tienes la fuerza o el potencial para renovarte, para disfrutar de toda la abundancia y el crecimiento tanto físico como espiritual que te arropa. Hoy, gozarás de buena salud si eres positiva y te deja llevar de la mano de Dios. Tus números de suerte son el 33, el 1 y el 17. Por último, PISIS. Aquello que realices en relación a tu trabajo será muy productivo. Tus ingresos aumentan y te abren nuevas puertas a la riqueza material. Sin embargo, sé prudente a la hora de tomar decisiones en el amor y en los estudios. Hoy, martes, tómate el tiempo que tú consideres necesario. Y tus números de suerte son el 8, el 22 y el 41. A nombre de Canal de Decor Autos y Ocasus Fusion Bar. Ocasus, la distinción, el prestigio está en Mao para la diversión. Ocasus, el día 11, el sábado 11, vámonos todos para Agua Azul de Mao. Con banda real, solamente 300 pesitos. Y las boletas están a la venta en Canal de Decor Autos. Y las boletas están a la venta en Canal de Decor Autos.